¿Sabías que el océano desempeña un papel importante para regular el clima? Debido a que absorbe y retiene energía solar. Desde los océanos se emiten nubes de vapor, cumpliendo el ciclo del agua. Incide no solo en la temperatura del aire, sino en toda la Tierra, debido a que se encarga de distribuir este calor usando las corrientes marinas frías y calientes para equilibrar la temperatura en las diferentes zonas. Sin su ayuda, las diferencias de temperaturas serían más extremas y menos partes del planeta serían habitables. Comparte este video con tu familia y amigos. Celebremos juntos el Día Mundial de los Océanos.